Es que parece que la alcaldesa, tras las elecciones municipales, se ha emborrachado de poder. Una valoración de lo que llevamos de legislatura, en primer lugar, en general. Bueno, la valoración es que seguimos en Santander con más de lo mismo, que seguimos en la ciudad de Santander con un gobierno del Partido Popular, que ahora con la mayoría absoluta está haciendo lo que quiere y deshaciendo lo que quiere, y que además lo está haciendo con lo que ya veíamos en el pasado, de una manera totalmente unilateral, sin contar con los partidos políticos, sin contar con los vecinos y las vecinas de Santander, y lo más triste de todo, sin tener un proyecto a corto y a medio plazo para la ciudad de Santander, que es lo que se necesita y lo que desde el Partido Socialista hemos demandado en muchas ocasiones. Tenemos que tener claro cuál es el plan, el proyecto de ciudad, para a partir de ahí ir desarrollando todas las iniciativas que puede tener una ciudad, que vive en un lugar maravilloso y que, sin embargo, está perdiendo las oportunidades a pasos agigantados. ¿Esas oportunidades cuáles son? Bueno, pues las oportunidades yo creo que son muy claras. Es dotar a la ciudad de unos servicios públicos de calidad, unos servicios públicos acordes a lo que pagamos los santanderinos y las santanderinas con nuestros impuestos. Hablo, por ejemplo, del servicio de basuras, una ciudad que en estos momentos está verdaderamente sucia. Los contenedores vemos cómo están, vemos cómo están las calles, vemos cómo están también las plagas de ratas en muchas de las zonas de nuestra ciudad. Y también unos servicios de movilidad, un servicio público de transporte y también unas políticas de movilidad adecuada al año 2024 en el que vivimos. Es decir, apostar por los carriles bici, apostar por un transporte público eficaz y eficiente, con más frecuencias, con más líneas, un servicio público que roce la excelencia, que es lo que necesita la ciudad de Santander. Y también, evidentemente, un proyecto que venga amparado por un plan general de ordenación urbana que determine cuáles son los usos de los terrenos en la ciudad. Vemos cómo hay muchísimos solares vacíos, vemos cómo hay muchos comercios que están cerrados y que dan cuenta de un desierto comercial en el centro de Santander, pero también en la periferia vemos cómo está separada toda esa parte central turística de Santander del resto de la ciudad, como hay barrios de primera, barrios de segunda. En definitiva, un proyecto transformador de Santander que convierta a nuestra ciudad en una referencia en el norte, que es lo que nunca debió dejar de ser. Entonces, ¿qué va a pasar y cuándo el plan general va a aprobarse? Bueno, pues el plan general lo cierto es que tiene que iniciar los trámites para que se pueda aprobar. Sabemos que los planes generales de las ciudades tardan un tiempo. Es evidente que en el momento en el que nos encontramos, en el año 2024, sin haber movido ni un solo papel, nos va a llevar también a que toda esta legislatura siga la ciudad de Santander sin ningún plan general. Sabemos además que el plan general de nuestra ciudad, el vigente, es el que resultó anterior al anulado. Sabemos que el Partido Popular no hizo los deberes. Eso conllevó que se anulase por sentencia el plan general que aprobó el Partido Popular en el año 2012. Y, lamentablemente, la ausencia del plan general, aunque los santanderinos no lo vean quizás de una manera reflejada en la ciudad, es muy importante, es vital. No obstante, el plan general es casi el documento más importante que tiene una ciudad porque es el que marca los usos de los terrenos, el que determina cuáles van a ser las zonas verdes, el que determina hacia dónde va a crecer la ciudad de Santander, el que determina, en definitiva, dónde van a estar los parques, dónde van a estar los viales, dónde van a estar las nuevas urbanizaciones. Un plan general es lo que necesita una ciudad para tener un futuro marcado a largo plazo. Lo que no podemos es seguir viviendo, como sucede en Santander desde hace muchos años, a golpe de modificación del plan general anterior, es decir, a golpe de ocurrencia del Partido Popular sin tener un plan a largo plazo. Parece mentira, pero los planes generales son vitales, como repito, y quizás no hemos sabido dotar de la importancia o que la ciudad sepa lo importante que es un plan general de ordenación urbana, pero en cualquiera de los casos creemos que eso tiene que partir de la base también de una negociación con el resto de partidos políticos, que representamos a muchísimos ciudadanos. Yo lo decía el otro día la alcaldesa, los partidos políticos de la oposición en Santander representamos a 5.000, a casi 6.000 ciudadanos más de los que representa el Partido Popular y, por tanto, representamos a una amplia mayoría de la ciudad de Santander y hay que tenernos en cuenta para diseñar el futuro de la capital de Cantabria. ¿Cómo se entiende que, con ese dato, los partidos políticos de la oposición, a saber, el Partido Socialista, el Partido Regionista de Cantabria y Izquierda Unida, el Unido Podemos, representan a más santanderinos que el Partido Popular? ¿Y no se haya iniciado ya un diálogo por parte de la alcaldesa con el resto de fuerzas políticas? Bueno, es que parece que la alcaldesa, tras las elecciones municipales, se ha emborrachado de poder y ese empacho de poder le está llevando a tomar una posición totalmente alejada de lo que tiene que ser una democracia, que es llegar a acuerdos. Yo creo que los partidos políticos estamos para proponer y los partidos que gobiernan están para escuchar también lo que opinamos desde la oposición. Y lo cierto y verdad es que el Partido Popular, en estos momentos, ese empacho de poder le está llevando a querer hacer las cosas por su cuenta sin contar con absolutamente nadie más en Santander. De todas formas, algunas propuestas de la oposición están saliendo adelante en el Pleno, ¿no? Bueno, y durante la legislatura pasada, cuando tenía un gobierno en minoría, también salían adelante, pero la verdad es que nunca hemos visto que hayan tenido voluntad de ponerlas en funcionamiento. En el último Pleno, por ejemplo, acordábamos con el Partido Popular algo muy importante en el centro de Santander, como es garantizar el descanso de los vecinos y vecinas de la zona del ensanche, de pombo y cañadío, con motivo del ruido que se provoca por el ocio nocturno, por el tráfico, por las obras. Y parece, vamos a darle ese voto de confianza, que están en la línea de querer cumplirlo. Pero también tenemos ejemplos de cuestiones que se han aprobado en el Pleno y que no se han puesto en marcha. Hablo del Consejo de Mayores, hablo, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con la movilidad, hablo también, evidentemente, de lo que supone una comisión de investigación, como el que queríamos desde la oposición y que teníamos también de aliado al Partido de Ciudadanos, ya desaparecido en Santander, que estaba en el equipo de gobierno de la legislatura pasada y que entendían que tenía que haber una modificación del reglamento para permitir la creación de comisiones de investigación en asuntos tan trascendentales como el servicio público de la recogida y limpieza de la ciudad de Santander, que veíamos que no había funcionado y queríamos investigar. ¿Por qué razón? No estaba llevando a que nuestra ciudad estuviese limpia, sino más bien todo lo contrario. Nosotros entendemos la democracia de una manera, el Partido Popular la entiende, tristemente para nosotros, de otra y lo que estamos en estos momentos es tratando de sacar adelante iniciativas que sean buenas para la ciudad y en eso nos va a encontrar el Partido Popular siempre. Se fría la oposición, es dura, es dura esa posición donde se están planteando ideas, donde se quieren hacer cosas, pero se choca siempre contra el muro de que no se tiene el poder. Cuando se está en la oposición tienes el inconveniente de que todo lo que quieres desarrollar depende en exclusiva del equipo de gobierno que está en estos momentos gestionando la ciudad de Santander, hablamos del Partido Popular. Evidentemente es una situación diferente en la que no todo lo que nosotros querríamos que se hiciese en Santander se hace, pero eso también tendrá que tener su visión o su resultado en las elecciones municipales donde los santanderinos con su voto tienen la posibilidad de cambiar aquello que no funciona y nosotros creemos que en Santander hay muchísimas cosas que no funcionan y eso ha llevado a que vivamos en una ciudad donde se pierde población, donde no hay comercios, donde no hay posibilidad de empleo para los ciudadanos de Santander que están obligados muchas veces a irse de nuestra ciudad, a trabajar y a buscarse la vida e incluso lo vemos también en la situación de la vivienda, uno de los pilares fundamentales de nuestro país, de la democracia, que es el acceso a la vivienda que garantiza la Constitución y que sin embargo en Santander vemos como cada vez es más difícil encontrar una vivienda de alquiler, una vivienda en venta para que se pueda desarrollar una vida plena en la ciudad. Así que evidentemente estamos de acuerdo en eso. ¿Cómo ven la relación actual entre el gobierno de Cantabria y el ayuntamiento de Santander? Bueno, nosotros vemos que es una relación, aunque sean del mismo partido, extraña. Y digo extraña porque, por ejemplo, hemos visto como al Partido Popular en Santander se le ha olvidado totalmente la reivindicación que hemos visto durante el gobierno socialista y regionalista en el gobierno de Cantabria. En ese momento el Partido Popular siempre reivindicaba al gobierno que hiciese obras, que hiciese proyectos en la ciudad, en la capital de Cantabria y ahora parece que a la señora igual se le ha olvidado esa labor de reivindicación con el gobierno de Cantabria para buscar mejoras en la ciudad de Santander. Una reivindicación que, sin embargo, no se le ha olvidado hacer con el gobierno central, con el gobierno de España. Ahí se ve claramente el interés partidista de la señora igual y del Partido Popular, que confrontan absolutamente siempre con el gobierno cuando es de otro color político, pero que, sin embargo, reine en pleitesía y se muestran totalmente conformes y conformistas cuando el gobierno de la región o el gobierno del país es del mismo color que el suyo. Precisamente, esa segunda pregunta, ¿cómo ve la relación entre el Ayuntamiento de Santander y el gobierno central y cuáles son los últimos pasos dados por el gobierno central en favor de la ciudad de Santander? Bueno, la relación de Gema Igual y del Partido Popular con el gobierno de España, con el gobierno de Sánchez, es la misma que veníamos viendo en el pasado, confrontación permanente sin querer llegar a voluntad de acuerdos. Lo hemos visto, por ejemplo, en la zona de las playas, en un momento en el que el Partido Popular decidió cambiar hasta en tres ocasiones de idea respecto a los espigones. Primero quisieron instalarlo, después, para mantener el sillón de la alcaldía, la señora Gema Igual renegó de sus palabras y dijo que había que retirarlos, y ahora que tiene mayoría absoluta, vuelve otra vez a marear la perdiz y a confrontar con el gobierno de España para que se vuelva a construir ese espigón en la magdalena que queda pendiente. Lo estamos viendo, sin embargo, desde el gobierno de España, cómo se apuesta por la ciudad de Santander. Y lo hemos visto en muchos aspectos. Desde el punto de vista del empleo, se ve en la economía y el empleo en todo nuestro país. No es únicamente circunstancia de Santander que la situación económica en España ha mejorado notablemente. Tenemos los mejores datos de empleo, los mejores datos de economía incluso en la Unión Europea y, por lo tanto, somos referencia. Pero también vemos cómo el gobierno de España sigue apostando por dotar de servicios y de infraestructuras a nuestra ciudad, aún a pesar de las zancadillas del Partido Popular. Lo hemos visto la semana pasada con el anuncio del ministro Oscar Puente con la renovación de la Nacional 611 y 623, que pasa por el centro de Santander y que van a ser renovados esos 6,2 kilómetros de Nacional para, después de ser renovados, pasar a ser competencia directamente municipal. Pero lo hemos visto también en la cultura. Lo vemos con el Reina Sofía, una inversión de más de 30 millones de euros en la adquisición de los fondos, pero también en las infraestructuras, en lo que va a suponer la reconstrucción y la rehabilitación de ese centro asociado del Reina Sofía en la ciudad de Santander. Lo vemos en muchos aspectos. Yo creo que el gobierno de Sánchez es muy sensible a las necesidades de la capital de Cantabria y está viéndose también todo eso reflejado en las partidas presupuestarias, que es donde realmente después podemos ver los compromisos. Si tienen una partida presupuestaria, significa que se van a poner en marcha. Lo hemos visto, yo creo que en algo también vital para la ciudad de Santander, como es el puerto, pero también lo estamos viendo en todo lo que tiene que ver con la reordenación ferroviaria, que va a unir la calle Castilla con la calle Alta en un lugar donde en estos momentos esa brecha que suponen las vías del tren van después a tener, como esa obra que se va a hacer desde el gobierno de España, una unión entre los dos barrios que van a permitir ganar espacios verdes, ganar espacios dotacionales para la ciudad y para que los vecinos puedan disfrutar en un lugar donde en estos momentos hay mucha población viviendo y donde hay un tráfico muy importante y por lo tanto un lugar que necesita de espacios donde los vecinos puedan hacer vida y hacer comunidad. Otro tema apábico del cual los vecinos de esta zona hablamos, bueno, hablamos, escuchamos hablar desde hace no sé cuántos años ya, porque aún no sé de la memoria, un tema recurrente que aparece siempre en las campañas electorales y que luego ahí sigue igual. Bueno, díganos desde la oposición, si sabe usted algo, de cómo va ese tema, cuándo van a comenzar las obras, cuándo aquellos se van a empezar a mover, porque a partir de ahí ya nos queda esperanza que algún día eso se acabe, pero la verdad es que yo no sé si son 15 o 20 años o 25, lo que se lleva hablando del tema, y ahí está. Entiendo que hablamos de la reordenación ferroviaria, ¿no? Bueno, es que la reordenación ferroviaria, también el acuerdo al que llegó la señora Gema Igual con Ciudadanos, la legislatura pasada, llegó a paralizar el proyecto, y se paralizó, aun a pesar de que había otras dos administraciones dentro de la competencia, la regional y la nacional, que estaban en la misma sintonía, en la misma línea, al igual que lo que parecía que el Ayuntamiento de Santander estaba en la línea de las tres instituciones de ponerlo en marcha, pero es verdad que Ciudadanos, en este caso, con el parabien de la alcaldesa de Santander, decidieron paralizar un proyecto que lleva muchos años, efectivamente, pendiente, pero que también tiene una partida presupuestaria ya a la expectativa y a la espera de que el Ayuntamiento de Santander dé, digamos, la respuesta afirmativa para lo que las otras dos administraciones quieren hacer, que es desarrollar todo ese proyecto de reordenación ferroviaria y mejorar las infraestructuras en Santander y ganar para la ciudad un espacio dotacional. ¿Cuál es el momento actual? ¿A qué estamos esperando? Pues estamos esperando a que la alcaldesa vuelva otra vez a la senda del acuerdo con el resto de administraciones, y lo que dijo la legislatura pasada, parece ser, ella en sus declaraciones echaba siempre la culpa y la responsabilidad de la paralización a Ciudadanos, ahora que no está Ciudadanos, esperemos que la señora Igual y el Partido Popular vuelvan a poner en marcha cuanto antes ese gran acuerdo que va a suponer para la ciudad de Santander la transformación de la reordenación ferroviaria de nuestra ciudad. Total, que seguimos igual. Seguimos igual porque la señora Igual así lo ha decidido. Están a la espera las dos instituciones de que el Ayuntamiento se aclare. El jefe de la disposición del Ayuntamiento, evidentemente, convive con los ciudadanos, entra en bares y escucha lo que se habla en los bares. ¿Por qué cree que esos datos reales del gobierno de Sánchez hoy en día no han calado? No llegan a esas conversaciones y en esas conversaciones de bar, digamos, de taberdo, de lo que se sigue hablando es que si la amnistía sí, que si la amnistía no, que si se rompe España y que si no se rompe España, pero no llegan los datos tan reales y tan concretos como que es el momento en el que más trabajo hay en España y como es el momento de la situación económica de España que, en definitiva, aparte de las utopías o las ideologías, veo que a la gran mayoría de los ciudadanos nos importa que nos vaya bien y que podamos vivir bien. ¿Por qué no cala eso a la sociedad? Ayer, precisamente, salía un estudio en relación a la percepción que tenemos los ciudadanos de este país de cómo vivimos, ¿no? Y hablaban de que nos dábamos un notable en cuanto a felicidad, en cuanto a un sentimiento de bienestar, pero es verdad que eso después no se ve reflejado en los medios de comunicación, muchos de ellos gestionados por la derecha y que bien había definido, y yo creo que la definición es perfecta por parte del Partido Socialista en su momento cuando denominaba a todos ese tipo de conglomerado la fachosfera. Yo creo que la fachosfera está haciendo mucho daño a la opinión pública, a la percepción de lo que nuestro país está mejorando y se está hablando de asuntos que no son trascendentales. Yo tengo 39 para 40 años y llevo viviendo prácticamente los últimos años del gobierno de Sánchez y cuando gobernaba también Zapatero, que fue cuando me afilié al Partido Socialista, que el Partido Popular estaba con ese rumrum permanente de que España se rompía. La verdad es que España siempre se rompe con el Partido Socialista, pero nunca acaba de romperse. Y, por lo tanto, es una realidad que nos trasladan los medios de comunicación, que calan el ciudadano, pero que después la realidad nos arroja unos datos muy diferentes. Vemos no solo que España no se rompe, sino que vemos que España y el gobierno socialista que dirige la nación en estos momentos están mejorando los datos de empleo, están mejorando los datos de la economía, están mejorando la percepción de lo que los ciudadanos entendemos por felicidad. Y eso es verdad que el Partido Popular ha logrado meter el germen de que parece que en nuestro país está todo mal. Eso es lo que dice el señor Feijóo, eso es lo que dice la señora igual cuando le hablan desde el ámbito nacional, pero después los datos les contradicen totalmente. Y los datos, en este caso, no admiten discusión. Tenemos los mejores datos económicos, tenemos los mejores datos de empleo, hay más de 22 millones de personas que están empleadas en estos momentos en nuestro país. Tenemos el índice más bajo de paro, el índice más bajo de paro en las mujeres, el índice más bajo de paro de la juventud en nuestro país en muchísimos años. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer desde el Partido Socialista y desde el gobierno de España precisamente es tratar de combatir esa irrealidad que traslada el Partido Popular con argumentos, nosotros trasladar los datos. Los datos, en este caso, yo creo que son muy claros y que marcan que el gobierno de España está por la buena senda y que el gobierno de España está haciendo las cosas bien. Bien, el análisis sanitario, por así decir, de España, es positivo, las cosas van bien. ¿Y en Santander, cómo van las cosas? Bueno, en Santander lo que estamos viendo es que... Pero refiero a los mismos datos, economía, pago, felicidad de la ciudadanía, etc. La verdad que los datos de la felicidad ayer lo marcaba en ámbito nacional y desconozco cuáles son los resultados en Santander. Pero es verdad que en Santander yo creo que hay un malestar general por la prestación de los servicios públicos. No engaño a nadie cuando digo lo que la mayor parte de la gente piensa en Santander, que es que está muy sucia y hemos tenido una ciudad donde había unos servicios públicos... Bueno, eso no es que se sienta, eso se ve. Se percibe, por eso digo que hay cosas que no son interpretables, que son realidades. Y en este caso, la limpieza de la ciudad, lamentablemente, para Santander, deja mucho que desear. Lo estamos viendo también con la población. La población está reduciéndose el número de porcentaje activo en Santander. No hay nada más que pasear por el centro para ver la cantidad de locales comerciales que están vacíos, en alquiler o en venta. Eso también da cuenta o da pulso de la situación que se vive en el comercio en Santander. Es verdad que, para no solo parecer el cenizo que habla de las cosas negativas, hay una cuestión que ha mejorado mucho en la ciudad, que es todo lo que tiene que ver con el turismo. La hostelería y la restauración en Santander ha mejorado mucho. Eso tiene que ver con las consecuencias del cambio climático. Vivimos en una ciudad donde la temperatura ha mejorado mucho, llueve mucho menos, hay un clima mucho más favorable, mucho más amable. Y, además, vivimos o vemos como en el sur de nuestro país cada vez hace más calor, con lo cual nos estamos convirtiendo en un refugio climático. Cantabria y la zona norte de España está de moda y, evidentemente, Santander está sacando rédito de eso desde el punto de vista de la hostelería y de la restauración. Eso supone unas ganancias para la ciudad que esperemos que se vean reflejadas también en una mejor prestación de los servicios para los vecinos, porque, al fin y al cabo, la alcaldesa es la alcaldesa de los vecinos y vecinas de la ciudad de Santander, no la alcaldesa de los turistas. Y lo que queremos es que los que vivimos en Santander cada vez vivamos mejor y, por lo tanto, todo ese rendimiento económico que viene a nuestra ciudad a través de más turistas repercuta después en unos mejores servicios para Santander. Gracias. 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 Gracias.